Hola, bienvenidos todos de nuevo. Buenos días aquí a Ojalá. Nosotros hemos estado este fin de semana en la comunidad del municipio de Cambita Garavitos. Eso es ahí en la provincia de San Cristóbal. Cambita Garavitos, hay Cambita Uribe aquí abajo y está Cambita Sterling también. Cada uno dependiendo de la familia que se asentó. Los Uribe y los Sterling, pero los que quedaron fueron los Garavitos, que eran de origen español. Por eso la comunidad, la cabeza principal está en Cambita Garavitos. Estamos, pues, en un tipo de televisión que nos acerca a la gente. Esas son nuestras visitas sorpresas, Guillermo. Así es. El Canal 4 RD de Radio Televisión Dominicana, esta corporación de Radio Televisión, está haciendo también sus visitas sorpresas. Y a iniciativa, precisamente, de Guillermo Ricard Calventi y de un grupo de colaboradores y técnicos del canal. Hemos estado, viernes y sábado, y ya desde antes, jueves y días antes, preparando todo, acercándonos a esta comunidad de Cambita Garavitos. Y de todos los cambitas juntos, porque fueron caminados todos, visitados los tres. Y, sobre todo, poniéndonos en contacto con las autoridades de la comunidad y con la gente de la comunidad, con el partido pueblo ese de que habla Guillermo en su comentario. Y uno descubre allí, pues, las virtudes y los problemas. Hay virtudes de la gente que se ponen de manifiesto precisamente frente a esos problemas. Se puede ver allí el fenómeno de la economía del cacao y de la economía del café y la economía del aguacate. La del cacao, que ha ido cediendo terreno a las otras. Y la del café también, que fue cediendo terreno a la del aguacate. Lamentablemente. También hay que decirlo. Porque el café, de tantas y tantas décadas, sembrado ya en la loma, ha hecho su nicho, ha hecho su medio ambiente, ha hecho su clima y su microclima, ha hecho su fauna, ha tenido tiempo. Así que el nuevo allí es el aguacate, que está aprovechando, desde luego, el mercado extranjero, porque es aguacate para exportación, fundamentalmente. Y, por lo tanto, se puede ver allí el impacto de una cosa y de la otra. Es una localidad en la que se tiene el privilegio de, estando cerca de la capital, porque no está lejos, media hora usted está allí y ya ha caminado todo, en un clima formidable, y ahí viene lo otro, que como les expliqué a los miembros de la comunidad, deben pensar más en el turismo, en el turismo interno, en el turismo de montaña, en el turismo de la zona, que es el propio de ese lugar. El de río. El turismo, el turismo de agricultura, porque quién dice que no debemos tomar a nuestros estudiantes, a llevarlos allí, precisamente, cerquitica de la capital, a ver esas tres economías, la del cacao, la del café y la del aguacate, y hasta la del zapote, porque es interesante, porque por allí se da el zapote y, sin embargo, se da muy bien, dicho sea de paso. Y, sin embargo, no vi ese hincapié en la economía del zapote. Sí. Es interesante. Está explicado en algunos de los encuentros que tuvimos. Nosotros iremos. Recuerda que siempre hubo aguacate en Ramón, no es que no había. No, no, desde luego. Es que para la exportación. El cultivo ahora se hace intenso y extenso. Sí. Para la exportación. Pero, en la medida en que vayan transcurriendo los días, nosotros iremos por este mismo canal 4RD, dando a conocer el fruto de este contacto con la comunidad de Cambita, Cambita Garavito. El fruto de este encuentro con las autoridades y con el pueblo de Cambita, y también el fruto de la visita sorpresa, de una de las visitas sorpresas, la primera que hizo el presidente en abril del 2013, si mal no recuerdo, de la cual surgió, pues, el encachamiento del río principal, que es un río seco, dicho sea de paso, el yubazo, porque también esto se puede ver allí, los ríos secos. El problema. Y los pequeños cursos que quedan todavía con un poco de agua, como el de la toma del ingenio. Que fue tomada. Que fue, exacto. Y el otro rígito, el cristal, le llaman. Cristal le llaman en algún sitio, en otro sitio parece que le tienen otro nombre. Pero que quedan esos pequeños cursos de agua clara, límpida todavía. No podemos decir que no estén contaminados, pero están límpidos. Se ven bien claros. Lo que quiere decir que hay toda la posibilidad de recuperar ese mes. Todas las posibilidades de recuperar para el disfrute, para la naturaleza, para la vida de toda esa comunidad, para el turismo que se puede y se debe desarrollar allí. Eso quiere decir, esos cursos de agua que quedan, hay pequeños todavía, pero tan claros, tan bien, quiere decir que hay mucho que se puede hacer allí. Y que si no lo hacemos, somos una balsa de irresponsables. Y una balsa de ineptos. Y que si uno va y se da cuenta de todas estas cosas, y las autoridades que tienen que ver con esto van o no van, o no se dan cuenta, entonces los ineptos son ellos. Son ineptos, indudablemente. Entonces, sí, señor, hay que decirlo, con responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Porque si algo ha hecho el presidente es dar escuelas aquí, establecer escuelas de cómo se gobierna. Se gobierna yendo a los problemas. Y yendo a resolver los problemas. Yendo a donde la gente. A ver cómo se resuelven los problemas. Con la gente, porque no hay otra manera de resolver los problemas. No hay otro modo. Es con la gente que se resuelven los problemas. No es yendo allí a hacer a la haraca con un... La parafernalia de periodistas detrás y etcétera. Y convocando a las autoridades para alargar discursos y hacer levantamientos y hacer encuentros y talleres y no sé cuántos. Yo sí, porque todo se va entonces en talleres y vaya usted a ver. Y finalmente termina no haciéndose nada. Porque al final se escribe un documento grande, bonito, muy limpio, con diapositivas y todo aquello. Pero que no pasa de ahí. No pasa de ahí. Porque lo que se quería era otra cosa. ¿Cuál es el problema? Vamos a resolverlo. Eso es lo que hace el presidente. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Organícense. Vamos, vamos, no vayan. No, vamos. Vamos. Entonces, lo que hemos estado haciendo este fin de semana en Cambita es otro tipo de televisión, además. Otra manera de hacer televisión, otra manera de hacer comunicación. La comunicación que se hace con el pueblo. Con el pueblo. Para el pueblo. No para el show, ¿eh? No para el show, porque también esto es otra cosa, la del show. Bueno. A los que les toca el show, que se vayan. Y les vaya bien con su show. Porque hay espacio y hay tiempo para todo. A nosotros no nos toca el show. Nosotros somos el canal público, canal oficial, canal del Estado, canal del pueblo dominicano, canal que el pueblo dominicano mantiene con sus impuestos. Y por lo tanto, la comunicación que estamos llamados a hacer es un tipo de comunicación diferente. No estamos compitiendo con nadie, no queremos competir con nadie, respetamos el espacio de cada quien. Pero buscamos y sabemos cuál es el nuestro. El nuestro es ese que anda labrando el presidente de la república permanentemente cayendo aquí, cayendo allí, cayendo allá, cayendo acuyá. Y nosotros, por lo tanto, también ir haciendo ese mismo acercamiento, ese mismo enlace con la gente, con las comunidades, con sus virtudes. Oiganme, cuántas virtudes, capacidad para organizarse, la organización de los cafetaleros, por ejemplo, el núcleo de agricultores de café, tiene su propio NACAS. De la región Valdecia, se llama. Exacto. Tienen incluso su propia marca de café. Están cultivando lo que será su propia marca, su propia marca, el café NACAS, que es del núcleo de agricultores cafetaleros de Cambita, San Cristóbal, de ahí viene NACAS. Núcleo de agricultores cafetaleros de Cambita, San Cristóbal, NACAS. Entonces, es un café que ellos están cultivando allí con condiciones muy propias, etcétera, y tienen su empacadora, además. Tienen su empacadora, aquello hay que verlo, hay que verlo. Y ellos están atesorando, ese es un tesoro, un tesoro, y aspiran a que ese tesoro sea certificado por la comunidad internacional, concretamente la comunidad europea. Sí, porque así es la cosa, así es que se va a ir definiendo con toda seguridad la economía, no solamente de aquí, sino la economía del mundo entero. Van a ser los pequeños grupos, cada quien que va a tener su marca. Como dice Naomi Klein, la economista norteamericana, desaparecieron las marcas, van a desaparecer las marcas. ¿Por qué? Porque van a surgir ya tantas marcas, pero usted la que va a querer es la marca de ahí, a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que se come ahí, qué es lo que se bebe ahí. Ahí es donde está la riqueza del ser humano, ahí es donde está la diversidad, la diversidad no está en la gran marca que lo abarca todo y que donde quiera es, no, 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 la diversidad está ahí, en lo particular, en el individuo que está aquí, en la especie que crece allí, en la comida que se hace aquí, que es diferente a la que se hace allí. Ahí es donde está la riqueza, la gran riqueza, tanto de la naturaleza como del ser humano, que también es parte de la naturaleza, dicho sea de paso, aunque él se haya creído lo contrario y se haya separado de la naturaleza y al separarse de ella la ha ido destruyendo. Ahora se está dando cuenta de que él es parte de ella y que en la medida que la destruye a ella se va autodestruyendo a sí mismo. De ahí la importancia de esa conferencia que acaba de ocurrir en París sobre el cambio climático, porque o pensamos en lo general y nos salvamos todos, o nos vamos cada uno por su negocio y nos embromamos todos. Esa es la realidad. Entonces, lo que aprendimos, lo que hemos visto allí en Cambita, Garavitos, con su síndico, una persona, su alcalde, ahora no es síndico, ahora es alcalde, lo que vimos allí con este alcalde que va a cumplir cuatro años, seis años va a tener de administración, él dice que no quiere un año más, para que usted vea qué personaje, no quiere un año más, pero que logró la unidad de su comunidad para la elaboración de un plan estratégico de desarrollo de la comunidad, que es una persona de una humildad a toda prueba y mire usted qué cosa, ni siquiera es del PLD, Guillermo, para que se entienda, para que usted entienda de qué estamos hablando. Una persona de una humildad a toda prueba y de una capacidad de trabajo formidable que ha dotado a aquel ayuntamiento de un gran espacio, de un gran local que no lo tenía, por ejemplo, pero que además él es un agricultor, es un miembro de la Asociación de Caficultores, prominente miembro de la Asociación de Caficultores, de la provincia, de su provincia, es un organizador y es una persona, bueno, que ha estado ahí hombro con hombro con su gente, no importa el partido, no importa la iglesia, no importa quién sea y está ahí viendo, mirando, comprobando, como dice la gente, lo que pasa cuando un cultivo nuevo llega y se provocan entonces las diferencias, las diferencias y la necesidad de conseguir la armonía, porque sin la armonía entonces no se puede. Y además viendo cómo llegan a veces las nuevas economías de manera arrolladora a colocarse en espacios donde no debían colocarse, porque como bien dicen ellos, ¿a quién se le ocurre sembrar prácticamente en el curso del río? ¿Cómo se le ocurre a nadie sembrar en el curso del río Nizao, como lo han hecho en algunos sitios? Sembrar aguacate, como lo denunciaron ellos ahí. ¿Y cómo no ha habido una autoridad que se dé cuenta de eso y que le diga, no, 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 ustedes siembran de ahí para allá, de ahí para acá, este terreno del río? Un río, además como el Nizao, sumamente represado, sumamente utilizado y por lo tanto sumamente importante. Debíamos estar cuidándolo como la niña de nuestros ojos, debíamos estar cuidándolo como la niña de nuestros ojos, ¿por qué? Pues ahí están los embalses de Valdecia, de Jigüey, de aguacate, agua para la electricidad, agua para el reguío de la agricultura y agua para beber aquí en la capital. Oiga usted bien, oiga usted bien del río que estamos hablando, casi toda el agua que se consume aquí en la capital viene de ahí, del río Nizao. De Valdecia, que se deriva hacia la capital. Entonces hubo unos chuscos a los que se les ocurrió que podían sembrar aguacate ahí, al ladito del río. Y no solamente hubo esos chuscos, sino que hubo otro chusco que se les ocurrió permitirle que lo hicieran. Permitirle que lo hicieran. Porque aquí hay gente que no sabe para qué es funcionaria. No lo saben, o lo son para otras cosas y para unas no lo son. Porque la ley está ahí y la ley tiene que ser ley. O no lo es, o es un relajo. La ley es lo único que organiza la sociedad. Pueden no gustar, podríamos no estar de acuerdo, pero es lo único que organiza las sociedades. Son las leyes. Usted las irá modificando y las irá mejorando en el camino. Pero no puede haber ley que no se cumpla. Y eso se lo digo a los que no cumplen con la ley 134.03, por ejemplo. Que establece que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones del Estado deben venir a esta institución. Pues se salta en la ley y como se salta en la ley son capaces de cualquier cosa. Porque el que se salte la ley es capaz de cualquier cosa. Es bueno que se sepa que es capaz de cualquier cosa y es responsable además de cualquier cosa que pueda pasar en el país. Sí, señor. Esa es la realidad. El que se salta la ley es responsable de cualquier cosa que pueda pasar en los países. Sí, porque entonces cuando usted se salta la ley y hay una que usted cumple y otra que no cumple, lo que quiere decir es que usted no sabe lo que es el Estado. Lo que quiere decir es que usted es partidario del desorden y de la dictadura. Las dictaduras son las únicas que cumplen unas leyes y otras no las cumplen. Cumplen las que les convienen y las otras se las saltan y hacen lo que les da la gana porque no hay ley. Cuando una se cumple y otra no se cumple, quiere decir que no hay ley. Esa es la realidad. Entonces, si algo hemos visto nosotros este fin de semana en Cambita, Garavito, es esa capacidad que tiene la gente para entregarse, para dar, para organizar, para hacer frente a los problemas, esas virtudes que tiene este pueblo dominicano que mucha gente vive vapuleando, que mucha gente anda voceando y vociferando por ahí, diciendo este país no sirve, este pueblo es esto, este pueblo es lo otro. Este pueblo es, vaya usted a ver quiénes lo dicen además, son gente que rompió su vínculo con el pueblo y se encerró en un gabinete. Se encerraron en un gabinete a escribir, a decir, a hacer buenas intenciones, pero ya usted rompió su vínculo con el pueblo verdadero. El pueblo que desde que ve que un presidente se arremanga la camisa y va a saltar el charquito por allí y le cae atrás, y dice, pero ven acá, esto era lo que yo esperaba, esto era lo que yo estaba buscando, una gente que viniera a remandarse la camisa con nosotros, a brincar charco con nosotros, a hacer con nosotros lo que hay que hacer. Y efectivamente, lo vimos este fin de semana, vimos unas autoridades trabajando con la gente, trabajando en los problemas fundamentales de su comunidad y vimos sobre todo las enormes posibilidades que tienen nuestras comunidades. Comunidades como esa de Cambita Garavito. Nosotros iremos, en la medida que vayamos avanzando en la programación, dándole pequeños flashes de lo que vimos en Cambita. Compartiremos los testimonios de sus autoridades, de su gente, y finalmente aterrizaremos, como dice la gente, en un buen reportaje sobre Cambita Garavito, que Guillermo se lo debe a ustedes, y Jessica, y Merlin, y todo ese grupo que anduvo por ahí. Pedro no fue Guillermo. Por suerte. Se escabulló. Pero qué bueno, qué bueno, no fue Johnny. Mira Ramón, un poco para ponerle el cherry a tu comentario. En el día de ayer, haciendo ese tipo de televisión también al que te has referido, estuvimos en la programación, anoche, domingo, a las 7 de la noche, la transmisión de un sentido homenaje al maestro Félix del Rosario y sus magos del ritmo. Porque parte del tema de la particularidad a la que te refieres y de la propia diversidad es el de la identidad. Y en el caso de Félix del Rosario, en la Navidad Dominicana de las últimas, qué sé yo, cinco generaciones, hay un vínculo ya imborrable, un indisoluble entre identidad dominicana a propósito de la celebración de las Navidades, la música navideña, por lo tanto, nuestra, y caribeña, como muy bien tú destacabas en el homenaje, y la música, los arreglos, la instrumentación exquisita del maestro Félix del Rosario, que por demás fue un ciudadano, un patriota, un demócrata, al que habría que reconocerle también sus méritos en este terreno. El canal 4RD, al igual que lo hizo con respecto al merengue típico, aprovechando el aniversario del programa Música y Mañana Gallos del amigo Rafael Chalfú Mejía, ha ido a temas que son y que tienen que ver con la identidad de la temporada, con la identidad del pueblo dominicano, y eso se presentó anoche. Lo vamos a repetir a propósito de que su transmisión ayer sirviera de promoción, más que nada. Lo estaremos disfrutando un par de veces durante estos días, como disfrutará el pueblo dominicano de un gran especial musical el 24 de diciembre, desde las 6 hasta las 12 de la noche, y un gran especial musical y demás del 31 de diciembre, desde las 6 de la tarde, una programación especial, hasta las 2 de la madrugada del día 1 de enero. Al igual que podríamos también anunciar que la próxima visita sorpresa del canal 4, ya no a una comunidad y municipio, digamos, sino a una comunidad provincia, como lo es la de la provincia de Higüey, a propósito de otro elemento de la identidad dominicana, que es el culto altagraciano, pero a propósito de lo que es una provincia en donde hay pleno empleo y en donde están cifradas las mayores esperanzas con respecto al fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del turismo para todo el país. Es decir, una provincia que en términos de región es cardinal ya, como lo fue en su momento, digamos, por el tema azucarero San Pedro, por la propia romana, en turismo y en todo aquello, pero que hoy ya la provincia de Higüey pues tiene grandes potencialidades, grandes problemas y el canal 4 estará ahí a propósito de esa identidad del pueblo dominicano que atraviesa por el culto altagraciano, el 21 de enero y lógicamente recordaremos también al Patricio su nacimiento el 26. Yo quiero poner el cherry, yo quiero César que se ubique el especial y me ubique en esto de que de la montaña venimos, porque de la montaña venimos, estuvimos en la colonia, estuvimos en los Anones, estuvimos en Cambita y desde allá vimos la realidad de el, digamos, del reservorio de Valdecia, porque ya más que un embalse grande lo que parece un reservorio pequeñito a propósito de este drama de la sedimentación que por demás ha creado una riqueza que hay que tratar y demandar que sirva al desarrollo de Cambita Garabito, porque el sedimento que ha reducido la capacidad de embalse de manera significativa y eso hay que verlo y se lo vamos a mostrar al país es riqueza porque finalmente es riqueza es todo lo bueno que bajó de la montaña y por eso de la montaña venimos hoy para celebrar junto con ustedes la Navidad y este homenaje al maestro Félix Rosario y la visita sorpresa del Canal 4 que concluyó en el día de ayer luego de una semana de contactos y demás a Cambita Garabito con quienes dimos por celebrada por adelantada la noche buena ayer al mediodía si tenemos en cue el homenaje pues fantástico hay un elemento a destacar para en el día de ayer este fue un fin de semana Ramón que no podemos que no podemos simple y sencillamente expresar quiero agradecer los comentarios que nos llega de una estimada televidente que nos bombardea a preguntas ah pero que bueno nos bombardea dale la oportunidad de participar claro y la vamos a invitar para que venga a explicarnos el fenómeno de la sedimentación de las precios al precio a que se consigue el pleno empleo en la provincia de Alta Gras ah que bueno en fin muchos comentarios que nos llegan por aquí por el whatsapp esta herramienta que tenemos ahora formidable para la comunicación gracias a la licenciada bióloga Ángela Guerrero que está ahí al pie del cañón tempranito mirando a ver por donde es que nos va a cocinar ya la tendremos por aquí porque ella tuvo también la oportunidad de compartir con nosotros parte de la visión que tienen los propios moradores de Cambita sus autoridades algunas de sus figuras a las que iremos conociendo como ya dijo Ramón a través de cápsulas que van a ir anunciando la transmisión de este especial navideño para nosotros desde Cambita Garavito que es un ejercicio que ya habíamos hecho en la provincia de Santiago nos aproximamos a ella resaltamos su historia sus valores y nos fuimos al comercio y por primera vez hicimos toda y que aquí hay mucha gente que disfruta de las primicias y disfruta de las cosas únicas es una de las cosas más graciosas que creo son parte de nuestra identidad que nos encantan las primicias bueno pues yo nunca había visto en nuestro país a ningún canal de televisión y si esto es histórico lo será haciendo una transmisión completa desde un centro comercial en este caso de la ciudad corazón de Santiago nunca lo habíamos visto por igual hacerlo en el distrito nacional desde un centro comercial tan bello cercano al mismo tiempo conocido como Zambil y como lo vamos a seguir haciendo mostrando la presencia yendo incluso ahí donde quienes al igual que le pasa al presidente no tienen forma de de llegar hasta uno hasta estos medios a ellos también les vamos a estar abriendo los medios y ojalá que se animen desde ya no solo la doctora Ángela Guerrero sino nuestra comunidad la comunidad científica la comunidad académica clerical o eclesiástica y así como otras muchas entidades que estarán que serán siendo estarán siendo visitadas por nosotros a propósito del día 21 de enero en Higüey y vamos entonces a debatir para el país este tema habrá aparecido de la montaña veneno si no es así Ramón yo creo yo quiero decir que eh dentro de las evaluaciones que se hacen sobre el funcionamiento del gobierno en estos tres últimos años hay uno interesantísimo Guillermo se realizaron cuarenta subastas cuarenta subastas de productos de la agropecuaria de la agrícola más bien del agro y que en esas cuarenta subastas fueron eh se sometieron a se subastaron eh ¿cuántos miles de millones de pesos? bueno el asunto es que más de mil mil ciento noventa y dos millones quedaron al fisco de beneficio para el estado de beneficio al estado que antes exacto en el sistema anterior esos mil casi mil doscientos millones que le quedaron hoy al fisco les hubieran quedado al grupito al grupito que hacía estas importaciones al grupito que hacía estas importaciones se importó ajo se importó cebolla se importó eh ¿qué más? ajo cebolla habichuelas creo que algo de plátano algo de plátano al final sí porque la sequía causó estrago con el plátano y en fin cinco seis productos de la agricultura fueron eh importados la cuota que falta o faltaba para cubrir el mercado interno desde luego eh y de esas importaciones quedaron eso casi mil doscientos mil ciento noventa y dos millones que se quedaron al fisco como dice ahí es decir al estado fueron recaudados para el estado las cuarenta subastas fueron dirigidas fueron organizadas armadas por la junta agroempresarial dominicana la JAD J-A-D junta agroempresarial dominicana eh coordinó esas subastas las organizó las fiscalizó ahí estuvieron presentes además medios de comunicación medios de la comunidad y estuvieron presentes las instituciones estatales que tenían que estar presentes usualmente la práctica era que el ministro de agricultura o el secretario de agricultura que era como se hacía antes pues convocaba a él a los que él quisiera eh al grupo que hacía este tipo de negocio y eso eran cinco o seis personas que se estaban quedando con eh el beneficio de esto que ahora ha ido a un fondo especial un fondo especial que maneja el ministerio de obras públicas un fondo además que no puede ser tocado más que para eso mejoría de caminos vecinales construcción de vías es decir de infraestructura vial infraestructura vial en el sentido general y mejoría de los caminos interparcelarios como explicaba el ministro de obras públicas o sea tanto esto que está aquí como los fondos del peaje también que se recaudan a nivel nacional por primera vez en la historia de nuestro país están yendo a un fideicomiso en el caso de los fondos de los peajes y esto va a un fondo especial también para eso para manejo y mejoría de la infraestructura vial pero relacionada a la agricultura relacionada a la agricultura es un ejemplo además de transparencia del compromiso con la transparencia que ha primado en estos tres años mil ciento noventa y dos millones de pesos que han entrado al estado que antes se iban a manos particulares y por eso hay mucha gente haciendo bendita desde luego hay sectores haciendo bendita porque quisieran que el negocio se hubiese quedado en sus manos pero no está en manos de quienes debe estar en manos del estado y en manos de la gente que está haciendo agricultura agropecuaria en la república dominicana un manejo transparente de estos fondos que además se rinde cuenta porque hay una comisión de veeduría detrás de todo esto también encargada de acompañar estos procesos estamos a propósito de destacar puntualmente algunas cosas de las que acontecen cotidianas y diariamente parece ser que la visita sorpresa y de ahí el desconcierto de algunos con respecto a esto es como algo que se lanza y se clona o se reproduce rápidamente de tal suerte que parecería que quienes hacen visita sorpresa están en lo suyo y están atendiendo sus cartones y están dando respuestas a propósito de como lo hace el presidente de la república con esta relación horizontal entre sociedad y gobierno a temas que tienen que ver no solo con resolver problemas pasados sino con generar nuevas oportunidades y una dinámica de cara al futuro es el caso del ministro de la presidencia el señor Gustavo Montalvo quien en representación obviamente del presidente de la presidencia de la república pues le da seguimiento a temas importantes de la agenda presidencial y de la agenda de la sociedad cuando se el presidente habló de una política amplia de asentamientos atravesada por el mejoramiento de los existentes algunos fundamentales como va a ser el caso de la barquita o como lo fue el de boca de cachón o como el desvíguito en la vega o en otros como es el caso del anunciado proyecto habitacional de Santiago que se habla de 10.000 viviendas un proyecto de 10.000 viviendas con el mismo esquema del fideicomiso el uso de esos fondos que son parte del ahorro o el ahorro del país del pueblo de la nación dominicana de los trabajadores y trabajadoras o como es el caso del proyecto Ciudad Juan Bosco y se está promoviendo y es la promoción que hago desde ya hace algunas semanas se promueven las visitas a la ciudad de Juan Bosco para que todo el mundo que esté interesado incluso se está supliendo transporte gratuito para todo aquel que esté interesado en conocer en el terreno mismo del proyecto y de parte de las distintas constructoras que han asumido la construcción de esta ciudad que avanza rápidamente porque las obras que le correspondían al gobierno mismo que es la de dotar de las infraestructuras básicas de servicios agua potable etcétera electricidad este terreno donde se ubica la ciudad donde ya se construye la ciudad de Juan Bosco estas visitas fíjense ahora se trata de que nosotros los interesados y lo digo públicamente a mí también me interesaría poder adquirir una vivienda propia para mi hijo ya y su descendencia pero me interesaría al igual que cualquiera ver las posibilidades de vivir en un municipio prácticamente nuevo porque ¿cuántos municipios del país tienen 25 mil familias juntas? cuando nosotros hablamos por ejemplo ahorita de Cambita Garavito que es una historia que data del 1544 cuando estamos hablando de Cambita estamos hablando de un municipio que en total entre los urbanos o lo que ellos llaman urbanos y los rurales o llaman rural estamos hablando de no más de 41 mil 42 mil personas dispersas con una densidad por kilómetro cuadrado bastante baja que no llega 179 porque son 103 kilómetros cuadrados creo que tiene el municipio entonces una relación bastante baja estamos hablando de un municipio que tendrá a muy pocos metros un aeropuerto internacional que tendrá muy pocos metros por igual la última terminal del metro que se construya que llegará hasta por ahí porque llegará hasta San Luis que tendrá la autopista Las Américas también a muy poca distancia pero que fundamentalmente estará dotada de absolutamente todo lo que requiere un municipio o una comunidad para ser un tanto entrópico para poder resolver el que habite ahí todos los problemas que tenga sus centros de salud de atención primaria e incluso de una mayor dimensión sus escuelas sus hospitales sus áreas comerciales su transporte su transporte organizado sus parques sus parques lógicamente todos los servicios pero no como a cada quien se le ocurría robarse la luz sino como debe manejarse esto y hacer la calle rompiendo rompiendo la calle cada vez se quiera para resolver una plomería no no el que se mude en la ciudad Juan Bosch se estará mudando en un municipio modélico en el más moderno en el más nuevo de todos los proyectos en materia de desarrollo urbano porque hay que decirlo también esto es un hito nunca administración alguna había cometido como tal esto el gobierno del doctor Balaguer en su política de varilla y cemento y de desarrollo urbano siempre privilegiando a los propietarios de tierra porque esto hay que decirlo planeó el desarrollo del distrito nacional hasta convertirlo en eso que llamamos el gran santo domingo que propiamente en términos urbanos devino en una en una cosa que nadie puede entender y manejable y manejable en todo el punto de vista y una expresión misma de la falta de planificación no es que la administración del doctor Balaguer no hiciera lo que como estado debía de hacer es que se degradó todo precisamente por la ausencia de funcionarios pro con capacidad para realizar visitas sorpresas y sentarse a resolver los problemas que es con la gente como dice Ramón que se resuelve porque si no usted lo que va a hacer puede amontonar gente amontonada que va a amontonar los problemas que es lo que aconteció en este caso la ciudad Juan Bosch así se llama es una ciudad en pequeño modélica de 75 mil personas y vaya usted a saber cuántos municipios tiene el país de más de 75 mil personas pues muy poco deberán dar cerca de las 100 mil personas cuando tenga las 25 mil viviendas serán 100 mil personas y agrégale los familiares también los que van de visita y el que entra y sale de un municipio que demanda servicios y que demanda alimento y que esto y que aquello es decir estamos hablando de una ciudad de un condado le llamarían en Miami o en Puerto Rico o en Venezuela hubiera surgido en la época de los condes y ahí está el ministro de la presidencia Gustavo Mondado supervisando aquello y fomentando o estimulando a las visitas de la gente para que se interesen en el proyecto y ustedes podrán estar seguros de que sin lugar a duda este barrio tiende o esta ciudad tiende a homogenizar un tanto también el proyecto de desarrollo urbano puesto que se trata de no mezclar agua con aceite quiero decir que la semana pasada me han dicho el sábado pasado se iniciaron las visitas guiadas a la ciudad de Bambu que hay autobuses que hay autobuses de la OMSA la metropolitana de servicio de autobuses la OMSA oficina metropolitana de servicio de autobuses que están apostados en determinados lugares de la capital ya se informarán para recoger a las personas que quieren ir a visitar ya lo que hay construido porque hay una buena parte de los edificios y escuchar las ofertas levantado exacto reunirse con los promotores de los constructores privados de viviendas que hay porque está un proyecto además que tienen los promotores los constructores son privados un proyecto público privado algunos extranjeros incluso exacto y todo el que quiera bueno pues se pone en contacto con la OMSA aquí está la información aquí está la información que está en la página de la presidencia si pudieran acercarla un poco más un zoom ahí acercándose pero bien ahí está una guagua de la OMSA está desmontándose la gente se puede ver que ya incluso hay aceras no, no, no y hay una cantidad de edificios importantes se empezó ya las visitas guiadas ahí está perfecto muchas gracias señor director las visitas guiadas a la ciudad Juan Bosch ya se ve la gente está yendo a ver lo que hay eso lo primero que se está haciendo este tipo de visitas y número dos que se está elaborando un código de de convivencia porque la gente que vaya ahí tiene que someterse a una serie de reglas y de leyes porque tenemos que volver oiga lo que hay lo que oye y a donde quiera no la capitana nada más usted lo que oye es un un despelote de música que nadie escucha a nadie que nadie respeta a nadie y todo como quiere mucha banca y mucha banca y mucha basura y hemos perdido la vecindad el vivir entre como la gente entre la gente como se vivía hace un tiempo aquí en la república americana donde a ningún vecino se le ocurría faltarle el respeto al otro vecino y ponerle la música de tal manera que el otro vecino ni siquiera puede hablar allá en su casa porque no se puede oír porque el otro vecino le tiene puesto una beventina o le tiene puesto un dominó hasta las 12 de la noche que no lo deja dormir ¿me entiendes? y hemos roto la convivencia a eso nos llevaron porque hay culpables de eso también habrá que señalarlo en su momento pero hay culpables de eso de que se haya roto la convivencia aquí en la república dominicana de gente que decida generar basura y luego tirarle la vía pública para que otro se la recoja sin pagar el servicio de recogida y de casas licoreras que mantienen las beventinas en las aceras y en donde quiera y les regalan a la gente los dominó para que la gente haga lo que le dé la gana también en las aceras y donde quiera y conviertan la fiesta patronal en lo que las han convertido en un despelote insoportable inmundo además inmundo además porque es inmundo inmundo nada sí no es inmundo la cantidad de basura que se genera y que usted ve que la dejan al otro día tirada allí en estos centros en que han creado en que han convertido las fiestas patronales que deben ser recuperadas que deben ser salvadas de nuevo dignificadas dignificadas por el pueblo dominicano que las inventó que las creó que las heredó incluso de una tradición centenaria además entonces ahí en Ciudad Juan Bosque se está elaborando el código para que la gente pueda vivir a esos municipios que dignifiquen eso que se llaman las fiestas patronales el canal 4RD les va a acompañar y los va a apoyar claro que sí claro que sí y bueno eso para que se sepa que la ciudad Juan Bosque también no solamente tiene todo lo que hemos dicho sino que se está trabajando en la elaboración de ese código que todo el que iba allí tiene que respetar que eso es interesante volver a recuperar la vecindad la humanidad del asentamiento humano así que bueno ahí está el trabajo de la ciudad Juan Bosque nosotros pues se están oyendo los ecos esto es parte de la política de empleo también es lo que tenemos que reivindicar efectivamente la lucha contra la pobreza extrema es generación de empleo y usted no genera empleo si usted no genera este tipo de proyectos de largo aliento que se comienzan y posiblemente nunca se termine porque habrá Ramón que intervenir con proyectos modernos muchas de los barrios importantes del Distrito Nacional y de otras provincias con el propósito de darle otra cara de darle otra cara a las condiciones de vida de los dominicanos porque de eso se trata de mejorar las condiciones de existencia de la gente darle salud darle decencia etcétera 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 ciudad Juan Bosque ahí está la autopista con cómo se conecta con la España con la ecológica con las Américas un proyecto formidable la primera fase iba a ser 10 mil viviendas allá van a ser 15 mil y cuando esté completo serán 25 mil viviendas con además a cosas que no tiene ninguna ninguna comunidad de la República Dominicana que son las llamadas ciclovías es decir vías para las bicicletas otra cosa que hay que recuperar la posibilidad de que la gente pueda volver a andar en bicicleta Virgen de Altagracia en este país que no se puede andar en bicicleta en ningún sitio cuando pero yo prefiero que me moleste una bicicleta y no un motor contaminando y llevándose la gente por en medio o una guagua de hubiere o del otro llevándose el mundo por delante yo prefiero una bicicleta que no contamine ¿entiendes? bueno le conviene Ecomundo viene por ahí no se vaya con Lucas Vicen que lo veremos en bicicleta ahí en la ciudad Juan Boy Lucas Vicen economista no se lo pierda en Ecomundo